Resumen de noticias. Tres mujeres fueron asesinadas en menos de una semana. La policía investiga tres presuntos feminicidios, una en Sucre y otros dos en Cochabamba. Desde mañana entra en vigor la ley municipal en La Paz para que los contribuyentes se beneficien con descuentos en el pago adelantado de sus impuestos de inmuebles y vehículos del 18 al 28%. En el MAS surge polémica por el retorno de Evo Morales. Dirigentes de organizaciones sociales señalan que no es el momento para la presencia del expresidente. Resumen de noticias.